Según datos de la Secretaría de Marina revelaron que en lo que va de julio se han recolectado alrededor de 2.300 toneladas de macroalga. Detalló que se prevé que en los próximos 15 días, arriba a las costas, un recale de sargazo aún más masivo, debido a que las aglomeraciones de la macroalga en el océano son de entre 15.000 y 20.000 toneladas, las cuales se desplazan en función del movimiento de las corrientes en el mar.